La Cámara Nacional de Comercio en la capital de Sonora estimó que cerca del 65% de sus comercios afiliados hayan cerrado de manera temporal, ya sea por reforzar sus medidas de resguardo domiciliario o por tratarse de un negocio no esencial. Ariobo Jorge, presidente de la mencionada Cámara Empresarial, señaló que de los 2.000 comercios afiliados, más de 1.000 se vieron forzados a cerrar sus puertas, considerando que las pequeñas y medianas empresas han sido uno de los sectores más afectados durante la pandemia. El empresario detalló que la Cámara actualmente asesora a cerca de 6.000 empresas que desean acceder a los créditos anunciados por el gobierno estatal, mismos que son de 10.000, 25.000 o 50.000 pesos, de acuerdo al giro y número de empleados. Bojorquez apuntó que la principal preocupación en el sector son los trabajadores, ya que al disminuir las ventas se ha complicado cubrir la nómina en muchos casos. Reiteró el llamado a las autoridades para que prorroguen el pago de impuestos a los comerciantes y puedan sobrellevar la contingencia sanitaria.